Después de casi tres años, la inundación de Etis claqueó en el olvido. Los medios de comunicación solo presentaron los desastres que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel, dejando de lado el humano, los sentimientos y el dolor. Así lucía Etis claque antes de la tragedia, así se observaba la laguna dos días antes de la inundación. Empezó, empezó el 14 pero, bueno sí empezó a llover el 14 en la noche como tú dices, pero no pasó nada en la noche, no hubo inundación. Empezó entre las tres y cuatro de la tarde que yo me acuerdo, día viernes, sábado, toda la noche. Así se observaba el nivel del agua en la laguna después de dos días de lluvia. Porque se empezó a inundar en las partes de allá, siempre cuando se inunda es en la parte de allá, en las casas de aquelas, nunca estáis. Tenemos el telecable que ya estaba pasando los destrozos pues de acá abajo de lo que es la colonia de niños héroes y nos venimos ya como a las sillas de las noches y ya todo eso de colonia de niños héroes. Lo que está ahí en la cancha pues de fútbol, la unidad deportiva, ya está inundado pues ya no pudimos pasar por ahí. Entonces que la vuelta del Conalé, ya el día domingo bajamos a ayudar a los señores de abajo porque de hecho ya les estaba llegando todo el agua. Ya subimos aquí con mi esposa y mis hijos ya como a las cuatro de la tarde después les acabamos de ayudar a los vecinos de abajo. Para el día 15 de septiembre poco a poco aumentaba el nivel del agua en las calles de Títula. Nos levantamos y el agua ya estaba llegando a la calle. Pero como la calle se llena de por sí, el agua se represa. Ya nada más que conforme pasaban las horas el agua empezó. Se empezó a meter, a meter, a meter, hasta que empezó a subir. Aquí se tapó la casa completamente, el primer piso. Y con tristeza sabía yo que iba. Iba yo viendo las gradas de las escaleras, esa era la medida. Ya subió la quinta, ya subió la sete, ya subió la octava. Ya va la novena, como a las doce de la mañana me paré. Ya estaba en la décima, ya nomás faltaba como una grada para el techo. Todo para que se cubriera el techo. Total que amanecimos y se llenó el primer nivel. Todo bien y no más. Los tiempos acá, la ropa, ya todos los moldes aquí quedaron. Se echó completamente a perder. Ahí están los cocinas, esas ya nos sirven. Todos los moldes que teníamos ahí se echaron a perder. Teníamos aquí jugueteros, libreros. Utilizaban lanchas provisionales, tinas, canoas, para trasladar cosas personales, mujeres y niñas. Solamente los que ayudaron fueron personas de la YOTC, los alumnos de la YOTC y conquistarios. Fueron los que anduvieron ayudando a sacar los carros, todo lo que había en las calles que estaban, por decir, los carros, carros descompuestos, todo lo que ayudaron. Pero, pues, de hecho, en las casas, pues, en persona, a ver quién salgo lo que tuvo. El domingo llegó los de Acapulco, de las lanchas grandes, y ahí sí ya nos sufrimos. Digo, boceando, los lancheros, pues, los que, el apoyo que había venido de Acapulco, luego, luego vino, vino apoyo, unas lanchas, todo eso. Mucha gente, como decir, que nos apoyó, pues, que nos traía, que sean frijolines, todos, que azúcar, que sal, que esto y lo otro. Como en dos o tres ocasiones, vinieron a los muchachos de la Yotcinapa, nos trajeron carne, nos trajeron pedazos de marrano, otra vez después de res, pero sí, gracias a Dios, no, comida no, no se sufrió. Trabajando gradualmente, como 10 centímetros por semana. Como 10 centímetros, iba bajando. Muy lento, pero lento, eso, ¿verdad? Fue cuando llegó, este, las maquinotas y instalaron las bombas de aquel lado, de este lado, y se buscaron resumideros, los campesinos que están por allá, como vecinos de esos resumideros, se prestaron. En el lado sur, encontraron varios resumideros, como unos 15 resumideros, en el lado sur, encontraron unos bien buenotes, que se iban trozos gordos de acila de agua. Y de este lado dos, de este lado le dieron vida al siguiente, de atrás de San Antonio, por lo tanto, les dieron buen funcionamiento y en dos semanas sí bajó como medio metro. Ya no más, ya cubría nada más, como lo de unos 50, como unos 50 o unos 30. Esos hechos quedaron como un recuerdo, pero no como un aprendizaje, pues no se perdieron cosas materiales, se perdieron los recuerdos y el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!